Con nosotros, Mauricio Ergañarás. Contame la historia, Mauro. Breve introducción, aprovechando que está la víctima. La decisión la tomó la Cámara Penal de Morón, manda a juicio al futbolista Néstor Ortigosa, ahí lo vemos, mediocampista de San Lorenzo, por el delito de coacción en términos jurídicos para traducir una amenaza. El contexto tiene que ver con una amenaza que quedó plasmada en dos etapas. Una, de forma personal, donde, según la denuncia que hace Mauricio, Ortigosa se presenta con un matón a sueldo, este matón exhibe un arma de fuego y amenazan a Mauricio Ergañarás. Ahora te voy a contar el supuesto motivo que alega Ortigosa para justificar esta amenaza en su cabeza. Y luego, audios de WhatsApp, que quedaron en el teléfono del denunciante, una causa que va a llevar a esta altura dos años y medio y que está elevada a juicio. Lo que no vas a poder creer es el motivo de toda esta historia. ¿Cuál es el motivo? A mi criterio, un malentendido, que arranca por lo que Ortigosa supone el no pago de unas patentes que él le había pedido como trámite a Mauricio. Mauricio trabajaba en San Lorenzo, Ortigosa le dice pagame unas patentes, Mauricio las paga, Ortigosa quiere vender un auto y se da cuenta que hay patentes sin paga. Así que piensa, Mauricio me traicionó y en vez de ir por las buenas lo empieza a amenazar en persona y telefónicamente. Está Mauricio con nosotros, Mauricio, bienvenido, gracias por estar. A ver, ¿cómo fueron las amenazas? Contanos un poquito, a ver. Las amenazas fueron el día 15 de junio, 13.30 al mediodía. Él se apersona a mi casa con su vehículo particular. Hasta ese momento lo veo solo. Se baja el auto a encresparme, que le devuelva 20.000 pesos, que él consideraba que yo... ¿Que te habías quedado con ese dile? Claro, que me había quedado, pero eso no es así. Yo le había entregado el ticket en la mano, en la puerta del vestuario, al otro día mismo de haberse realizado el pago. Bueno, se baja a encresparme, a gritarme, a amenazarme, que quería la plata, que no sabía cómo, pero que mañana le tenía que dar la plata. Pero volví un poco más atrás, para aquellos que no conocen la historia. ¿Vos trabajabas en San Lorenzo? Sí, sí, era encargado de seguridad del plantel profesional. Encargado de seguridad del plantel profesional de fútbol. Y algunos futbolistas tenían como método pedirte gauchadas, tipo de gestoría, una especie de gestoría, hacerme un trámite, te doy la guita, pagame la patente de la camioneta, para entenderlo. Sí, sí, sí. Bien. Ahí Ortigosa te dice, necesito que me pagues la patente o las patentes de esta camioneta. Sí. Vos vas y... Es un auto, en realidad. Un auto. Vos vas y te dicen, son 17 lucas. ¿Y vos pagás? Claro. ¿Cuánto te había dado Ortigosa? 20 mil pesos. 20 lucas. ¿Y qué pasa? ¿Volvés y le decís, acá están las patentes pagas, le devolvés las 3 lucas? Sí, 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 sí. Pero vos le dijiste algo también, ¿no? Le dijiste, mirá, pero faltan algunas... Claro, porque por lo que me explicaron a mí, el año 2013 no ingresaba en la mora, por lo que me explicaron. Entonces, no, habían quedado dos patentes de ese año. Eso es lo que, por ahí en un mensaje él me dice. Y cuando él va a vender el automóvil, se encuentra que faltaban el pago de esas dos patentes. Que vos ya le quedás advertido. Aparentemente, por lo que me dijeron, más. Más plata. Claro. Y él se da cuenta porque le quiere vender el auto a otro futbolista. A Matías Catalán. Matías Catalán. Sí, sí. Y ahí es donde primero va, según la causa que tramitan los tribunales de Morón y que va a juicio, él primero va a amenazarte en persona con este hombre armado. ¿Cómo es la secuencia del día de la amenaza donde él se presenta en tu casa? Sí, el día de la amenaza, sí. 13.30 al mediodía, más o menos. Llega a mi casa con el auto de él. Estaciona, me empiezan a crepar. Pasan unos segundos, está haciendo una moto a 40 metros de mi domicilio. Se baja una persona, se para adelante, devolverle la plata, me exhibe un arma de fuego adentro de un morral que tenía. Y ahí sigo con la amenaza. La otra persona. Que baja de la moto. Sí, sí, sí. Llegaste a ver el arma. Sí, sí, sí. ¿Y qué te dice? Bueno, ahí es cuando después Néstor Ortigosa me dice que si para mañana yo no le he dado la plata a él, va a venir este guachín y te va a meter un tiro. Así fue la frase. Si ya está la guita, viene este guachín y te mete un tiro. Así es, así es. Ahí vos pensaste que la historia había terminado. ¿Cómo siguió? ¿Cómo aparecen los audios que vamos a estar compartiendo ahora vía WhatsApp? ¿Qué pasa después? Bueno, después le mando un audio yo y él me empieza a contestar todas esas cosas que me... ¿Pero para qué le mandaste el audio vos? ¿Qué le pusiste en el audio? Yo para tratar de tranquilizarlo porque la verdad estaba muy asustado. Yo entré, mi señora estaba con un ataque de pánico porque no me pudo llamar ni el 9-11, no... Nada. ¿Vos pensaste que te mandó un sicario? Yo le... ¿Este le mandó un sicario? Yo en ese momento, le decís sincero, yo pensaba que realmente... ¿Te iban a hacer boleta? ¿Sí? ¿Tenemos los audios, Mauro? Vamos a compartir los audios. Hasta acá queda claro la historia, valía la pena hacer esta introducción. Después voy a contar qué dice la defensa de Ortigosa. Estuvo invitada aquí, no quiso venir a último momento porque tenemos que contar como obligación profesional nuestra la otra campana de esta historia. Empiecen a escuchar los audios. Entonces, nos encuentra Mauricio, él está asustado, le manda un audio para calmar las aguas y del otro lado pasa esto. Vos no compro más, traeme la plata porque yo ya te dije, yo con un gil no soy un gil. A mí me trae la plata como sea, no sé cómo haces. Y vos sabés que ahora yo conozco tu casa todo. Yo vete que ahí. La próxima vez va a haber caché. Yo no soy esos giles, vos te confundiste. Salió bien una vez, salió dos veces una vez. Conmigo no jugás, boludo. Conmigo no jugo, boludo. ¿Entendés? Conmigo quisiste cagar a mí, vos te salió mal la jugada, boludo. Te salió mal la jugada. Casi tu familia está asustada, tu familia, boludo, ¿eh? Y yo tengo que pagar 50 lucas que a mí viene de multa, boludo. 50 lucas, ¿por qué tengo que pagar 50 lucas, boludo? ¿Eh? Dos patentes no me pagaste, boludo. ¿Entendés? Vos buscate esto, boludo. ¿Entendés? Porque yo como fui legal, vos sos el que me querés cagar. Yo no soy mercier, boludo. Yo no soy esos giles, boludo. Gordo, vos me echas muy chate, boludo. Yo no soy el martes, yo el martes quiero la plata, gordos. Porque vos, boludo, me echas muy chate. Vos me dijiste que solamente dos patentes. Ahora, es medio raro. A ver, trato de entender. Me llegaron 50 lucas de multas. Sí, él dice cuando quiere transferir la camioneta a este otro futbolista catalán. A ver, él no es culpable que tenga 50 lucas de multas. Bueno, pero anda a explicárselo, Ortigosa, que en vez de ir por la buena... 50 lucas de multas, pero cruzate varios semáforos en rojo. No, no. O de patentes impagas que al momento que él dice fue a pagar, no estaban visibles, digamos. ¿Entienden? No estaban a la vista para ser pagadas, ¿no? Ahora, Ortigosa, del otro lado, la defensa, insisto, no quiso venir, pero nos dice, no, es todo mentira, es un invento de Mauricio. Quiero aclarar una cosa. Estamos contando una causa que está elevada a juicio con un fallo de la Cámara Penal de Morón. Está el abogado presente. Los abogados son reales. Están incorporados a la causa. Sí vale la pena que el abogado nos ayude con esto que es técnico. Después vamos a repasar los audios para que los vuelvan a escuchar, porque en un momento hasta le pega a Mercier como parte de la amenaza a su compañero de Mediocampo. Que se acude a Mercier. Sí, que se... Al pelado. Yo no soy Mercier. No soy Mercier, es un gil, dice. Un gil. Bueno. ¿Juegan mañana junto, el domingo? Bueno. Llegaron a suerte. A ver, doctor, ayúdenos con una parte legal. Primero, pidieron la prohibición de salida del país de Ortigosa, que tenían previsto hacer esta semana. Lo van a hacer, lo están planteando para que esté a derecho al juicio. ¿Ustedes quieren que esto llegue a juicio como marca el fallo de Cámara? Porque la defensa seguramente puede pedir una aprobación. ¿Qué pasó en las últimas horas? Sí, exactamente. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Sí, en el transcurso de esta semana fue presentado en el Juego de Garantía de Morón el pedido de prohibición de salida del país. Ah, ustedes presentaron un pedido de prohibición de salida del país para Ortigosa. Ya fue presentado. Que juega a Copa Libertadores, San Lorenzo. O sea que la justicia tiene que resolver. Exactamente. Mire usted, no sabía. El pedido ya fue presentado. Ahora estamos a la espera de la resolución del juzgado, del Juego de Garantía. Ahora, es raro el audio de Ortigosa, ¿no? Sí, yo creo que... Sin lugar de la veracidad, ¿no? Pero que supuestamente le da tres lucas, que me debés tres lucas, que... 50. Que 50, que no pagaste las multas, yo te di 20. Es rarísimo. Sí. Es un audio muy extraño. Es un malentendido para usted, doctor, y se va de las manos en lo verborrágico. Y además se le está contando, Mauricio, una amenaza física, ¿no? Directa. Sí, de todas maneras, convengamos que no es justificativo... No, más vale. Por eso le digo. ...cualquier situación con lo que sucedió, ¿no? Pero digo, tiene la pinta un malentendido, porque Ortigosa está diciendo él me estafó. Ortigosa está diciendo a Mauricio me estafó. No, yo creo que él confunde patentes con multas, debe ser por ese lado. Claro, pero supuestamente le dio 20.000 pesos a Mauricio, él pagó 17.000. Mirá, acá le dio los comprobantes, porque acá tiene la multa que paga. Los comprobantes están, sí. Están pagando las multas. Exactamente. No quedate con los tres lucas, por favor. Hasta ahí se va entendiendo. A él le dice, pero mirá que hay algunas que no saltaron. Ahora después se ponga loco y diga, 50 lucas, te mando un sicario, le muestra algún arma, sé dónde viví Gil. No, no, van en persona. El accionar de esta persona, o sea... Es desmesurado. Exactamente. Ahora, para el juicio, Mauricio, no llegaron a probar el tema de la amenaza con arma. Ahora, la Cámara Penal lo que dice es, no se pudo acreditar que la amenaza con el arma, con este matón existió, porque no se secuestró el arma de fuego. Exactamente. O sea que va a juicio por un delito que es más leve en la pena, que es coacción, que tiene una pena de dos a cuatro años de prisión. Exactamente. Se bajó de amenazas grabadas por el uso de arma a coacción. Mauricio, vos estás con miedo porque... A ver, contanos, a vos te echan de San Lorenzo, vos renunciás de San Lorenzo después del episodio. ¿Cómo fue tu vida después de animarte a denunciar a un futbolista que es un símbolo de un club? No, no, a mí me echan. ¿Te echaron? Sí, no específicamente, no me dijeron que fue por eso, pero a mí me echan. Pero después de la denuncia, te rajas a San Lorenzo. Sí, 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 sí. ¿Y qué te argumentan? No, de que había mucho personal de seguridad, que tenían que recortar el presupuesto, todas esas cosas, pero bueno, yo sabía que era muy obvio que era por eso. Sí, además que Ortigosa, digamos, es un jugador de los estandartes de San Lorenzo, ¿no? Y un caudillo de esos, llaman caudillo, ¿no? Un referente. Pero aparte, Mauricio tiene razón en esto, también corre peligro porque con esto es referente. Las barras bravas son todos tarados. O sea, también corres este peligro. Que se lo toman en serio. Es que aparte que yo la otra vuelta cuando estuve con Mauro se lo dije, yo para la calle yo lo estafé, porque él es el ídolo, él es, como es, para el futbolista, para el ambiente del fútbol, él es el ídolo y te ha permitido hacer lo que sea. Y vos serías el estafador en la cabeza, en la lógica de él. Claro, yo soy el estafador, claro, claro. Pero el mundo del fútbol se te abrió, a ver, jugó a favor de él en esta, digamos, vos sentiste después que otros futbolistas te cortaron la cara, empezaron. No, además de que lo echaron, además de que lo echaron. Con los que tenía relación, no. No, no, hasta el día de hoy. ¿Merciar? No, no, con el Pichi nos dejamos hablar, pero porque hubo un alejamiento de... ¿De él? Se dio, sí. No, 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 ni de él ni mío. Dejé de trabajar y dejé, la verdad, que Pichi es un... Tuve muy buen trato con él y una de las mejores personas que pude haber conocido en mi vida, aparte. Él y su familia. Vamos a escuchar los audios, ¿no? Pero vos fijate que él tiene... Él dice algo que es muy importante, ¿no? En la cabeza del fútbol, donde muchos no se... Es un traidor. Para el fútbol es un traidor. Porque muchos no se razona. Claro. Es un estafador. A parte que me lo han llevado a decir, en mi Twitter me han llevado a poner... Ahora, después del programa también. No, no, ahora como que después de que yo hablé... Bajaron. Claro, cambió un poco también lo que opinan. Porque escucharon mi verdad, y están los audios, y ya hay dos... Un juez y una cámara que... Que lo manda a juicio. Que lo está mandando a juicio. Me parece muy prudente escuchar de vuelta los audios. Dale, para entender lo que... Vamos a escuchar, así entendemos bien cuál es tu situación real, ¿no? Cómo es la amenaza, para que se entienda. Bueno, compro más, gordo. Tráeme la plata, porque yo ya te dije, yo en un gil no soy un gil. A mí me trae la plata como sea, gordo. No sé cómo haces. Y vos sabés que ahora yo conozco tu casa todo. Yo que te caí. La próxima vez va a ver caché. Yo no soy eso, gile. Vos te confundiste. Salió bien una vez. Salió dos veces una... Conmigo no jugás, boludo. Conmigo yo como no jugo, boludo. ¿Entendés? Conmigo quisiste cagar a mí, vos te salió mal la jugada, boludo. Te salió mal la jugada. Casi tu familia te asustaste, tu familia, boludo, ¿eh? Y yo tengo que pagar 50 lucas que a mí viene de multa, boludo. 50 lucas, ¿por qué tengo que pagar 50 lucas, boludo? ¿Eh? Dos patentes no me pagaste, boludo, ¿entendés? Vos buscate esto, boludo, ¿entendés? Porque yo como fui legal, vos sos el que me querés cagar. Yo no soy Mercier, boludo. Yo no soy Isogile. Gordo, vos me echas muy yate, boludo. Yo no sé, yo el martes, yo el martes quiero la plata, gordo. Porque vos, boludo, me echas muy yate, vos me dijiste que solamente dos patentes. Fíjate lo loco, él dice, no me pagaste dos patentes y vos me dijiste que te faltaba pagar dos patentes. Me llegaron 50 lucas de multa. Es medio confesión. Y él le dio 20. Y aparte, digamos, a confesión de parte, reloj de prueba, doctor, él dice, ya te fue a tu casa. Sí, sí. Exactamente. Acá hay confesión de parte. Tenés razón. Eso ustedes lo evalúan como una especie de autoincriminación, no un valor jurídico, pero estos audios están incorporados a la causa, doctor? Sí, claro, están incorporados a la causa. Pues tienes razón, Antonio. En una termina como admitiendo, te fui a apretar a tu casa. Confesión de parte, reloj de prueba. Sí, los audios son claros. Elementos que tuvo en cuenta la justicia para determinar que el hecho ocurrió. Claro, porque el audio es contundente cuando dices, ya fui a tu casa. Claro, como diciendo, ya estuve ahí. Ahora te caigo de vuelta. Y te va a caer de la peor manera. Y te estaba pidiendo cuánto, 20 mil pesos, 3 mil pesos, 50 mil. No, no, me exigía que le devuelva los 20 mil pesos. ¿Y si vos le habías dado a los comprobantes? Pues no, pero en un momento también me dice, que está en mi declaración, tirar el negocio para atrás. Y ahí es cuando se exalta más, porque yo le digo, yo no puedo ir al BAPRO Pago y decirle, no, Néstor Ortigosa no quiere... Pagar la patente. No quiere pagar la patente, devuélame la plata porque no lo quiere ahora. Y ahí se exaltó más. De guapo, de guapo. O sea, desconoce hasta inclusive el manejo de la ley, porque vos no podés, no te devuelven la plata a las patentes. Y bueno, ahí del miedo que hasta el día de hoy tenemos con mi familia, porque si tuvo... El problema de venir con su auto particular, con otra persona, las 13.30 al mediodía, está lleno de gente. Ah, fue al mediodía fue la menor. Ah, él cayó en persona con otra persona. Con el de la moto. 13.30, 13.30 al mediodía. Es más, en mi cuadra hay dos trinchas de San Lorenzo que se iban a hacer casa, sacarse una foto con él. No. Ahora, contame cómo fue la secuencia esa de que cae él con su auto y la moto, y la moto. A ver, ¿cómo fue la secuencia? Así que la contaste. Yo cuando lo veo doblar al auto, yo le soy sincero, yo pensé que él venía para hablar conmigo, porque no teníamos mala relación. Yo digo, bueno, para tratar de ver cómo solucionamos este tema. Ya cuando lo vi doblar, en la forma que dobló, algo me olía mal. Y bueno, él se detiene, ¿y qué pasa? Se detiene, frena el auto, y ahí se baja, que me cansate, que devolverme la plata, que quiero los 20.000 pesos, yo no sé cómo hacer. Sacá un préstamo, pedí prestado, mañana me devolvé los 20.000 pesos. Y así. Convencido que vos te habías quedado con esa venta de lucas. Sí, sí, sí. O sea, en la cabeza de él, él cuando quiere vender el auto... Yo no me quedé ni con un peso, ni quiero un peso, no quiero nada. Pero en la cabeza de él, cuando vos... A ver, lo que él interpreta es que cuando él quiso venderle el auto a Catalán, y le surgen que hay deudas por 50 lucas, no entendemos si es patente o de multas, él lo que cree es que vos lo traicionaste y te quedaste con sus 20 lucas, y que nunca pagaste esa... Ese es el razonamiento de él. Sí. Lo que se está discutiendo acá jurídicamente es... Para el que truchó, lo del va a propago. Pero él, ¿vos le diste los comprobantes? Yo le entregué el comprobante con el papel que había imprimido de la página de Arba. Y él los niega. Él niega que vos le entregaste el papel. ¿Sabes lo que pasa? No sé si en un audio... En un momento me dice que era trucho. Después me dice que no se lo entregué, que no lo encontraban. La verdad que yo no... Al final vendió el coche. Yo tengo mi conciencia tranquila que le entregué en la puerta al vestuario, le entregué. ¿Vendió el auto al final? Tengo entendido, creo que sí. ¿A este Catalán? Sí, a Matías Catalán, sí, sí, sí. ¿Nunca se retrató, doctor? Hubo indagatoria, él niega los cargos. ¿Cuál es la estrategia defensista? Insisto, está invitada Ortigosa, el abogado, los que quieran venir. Hicimos el intento, ayer a último momento se bajó de la nota el abogado defensor. ¿Cuál es el planteo de él? ¿Sabes si declaró, no declaró? ¿Si pidió una probation, que es una facultad que tiene por el monto de la pena que tiene este delito? Exactamente, no, no, en ningún momento. Sí, se lo notificó, se notificó personalmente, pero tuvimos una mediación penal a la cual no asistió tampoco. O sea, voluntad de solucionar esta cuestión no hubo nunca de parte de ellos. Ahora, si hubiera evitado tú un problema de fondo mucho más complejo, sentándose, dialogando con él. Exactamente. O sea, hablando para que le recompone la club, digamos, una cabeza rara, ¿no? Sí, para eso hiciste la mediación penal, para que las partes puedan llegar a defenderse, para determinar la situación. O sea, para dejarlos en trabajo a él, todo un trasfondo de una maldad que no tiene, ¿no? Porque es un tipo de laburo, no es un tipo mega rico, ni tampoco debías ganar fortunas, me imagino. No, en absoluto. Por eso haces todos los trámites para los jugadores. Como una changa. Como una changa. Exactamente. Un sueldo extra, una mano. Sí, o una propina, no sé cuál era. No, pero era un sueldo extra. O una ayuda. Una ayuda, sí. Sí, estimo que es una actividad común dentro de los planteles. Dentro de los planteles. Mauricio, estás con temor, ahora se viene el juicio, no hay fecha, pero bueno, está elevado por la Cámara Penal un fallo de los jueces Cardoso y Vellido. Está la sentencia para quien quiera verla, esto no es un tema meramente de interpretación, no es un tema tuitero, es un tema que está judicializado. Lo aclaramos una vez más para que se entienda. ¿Tenés temor? Y la verdad que sí, porque si él no tuvo ningún tipo de problema de venir un día de semana, 13.30, a mi domicilio, gritarme, amenazarme en la puerta de mi casa, puedo esperar cualquier cosa. Es la realidad. No, y aparte, ¿sabés qué es? Mi familia, mi señora, yo lo otro día le comentaba al doctor, sigue con miedo. ¿Tu mujer? Sí, sí. ¿Tenés pibes? Sí, tengo tres, ella lo lleva al colegio por un camino un día, por el día al otro. Y vos viste al gatillero, además, digo, porque uno podría decir, bueno, lo de audio de WhatsApp queda solamente en una bravucana. Claro, el tema es que yo vi el arma, yo vi el arma, no tan solo que me dijo, te voy a meter un tiro, te voy a mandar a meter un tiro, yo vi el arma. ¿Del matón que iba a la moto? Claro, yo lo vi el arma, es más, uno de los testigos, que es el vecino enfrente de mi casa, también lo ve. Ahora, también doctora, que hay una actitud mafiosa, ¿no? Mandarle una suerte de sicario a que lo vaya a apretar. O sea, él contrató un tipo que lo vaya a apretar. Sí, no sé si hubo una contratación, yo creo que debe haber sido... Es todo el mundo de changa, le pidió una changa a él y después le pidió la changa a un muñeco para que vaya con un arco. Pero andá con un chumbo, andá a apretar o... Claro, es una changa muy rara, ¿no? Sí, sí, muy rara. Porque, a ver, hay que haber armado el nombre de apretar a alguien, es porque algún peso se llevó. No, no, supongo que no debe haber sido así, pero no sé cuál habrá sido el arreglo entre ellos, acompañarme, no, eso la verdad... No se sabe. No. Bueno, vamos a seguir el tema, vamos a estar atentos a la elevación a juicio si hay fecha. Yo calculo que en el transcurso de esta semana, mañana viernes o la semana que viene, ya eso va a estar resuelto. Bien. Gracias, doctor, gracias. No, por favor, gracias. ¿Hacemos una pausa? Pero cómo no, señor. Ya venimos, vamos. ¿Cómo no?